Es momento de conocer a personas extraordinarias y por ello vamos a platicar con Iracema León, ella es coordinadora del comedor Golondrinas que de verdad hacen cosas increíbles por acá y apoyan a muchísimos niños, familias, estamos hablando de 70 niños que vienen aproximadamente al comedor. Iracema, primero que nada, gracias por tu tiempo, enhorabuena también por todo lo que has logrado. Platícanos un poquito acerca de ti y de cómo nació todo esto. Muchas gracias, primeramente gracias por este espacio para mostrar nuestro trabajo. Todo esto que ven aquí nace de la necesidad de los mismos niños de hacer valer sus derechos. Es el propósito, es la perspectiva que tenemos en este comedor, hacer valer los derechos de los niños y en este caso enfocados a la alimentación. Todos sabemos que las penas con pan son menos, entonces es lo que buscamos, que todas las problemáticas que atraviesan las infancias en estos contextos, pues que sean un poco leves, ya con la pancita llena y apapachados, porque aquí también se les consiente en muchos sentidos y pues ese es el propósito, es el propósito de este lugar. Mencionaste ahorita un poco acerca del contexto y de las situaciones que viven los pequeños que vienen. Pues problemáticas, pues yo creo que son problemáticas que atraviesan la gran gran mayoría de las infancias, pero aquí como que se agudizan un poco más. No, la falta de alimento, la falta de un hogar, la falta de una familia también, la falta de las necesidades básicas que necesita cualquier niño para tener una infancia feliz. Cuidarle su infancia es lo que buscamos aquí y pues problemáticas hay muchísimas, muchísimas. Hay quienes no están escolarizados, hay quienes pues que no tienen mamá, que no tienen papá, hay quienes sí tienen mamá y papá, pero hagan de cuenta que no los tienen. Entonces, la falta de atención médica también, eso. Entonces, son muchas las necesidades que atraviesan aquí a los niños y esas mismas necesidades tratamos de cubrirlas aquí en nuestro comedor. Les hacemos jornadas médicas, traemos médicos, medicamentos, hacemos jornadas también a favor de los animalitos de aquí de la colonia, que son parte ya pues de las infancias, de las familias, los sábados culturales, les traemos obras de teatro, cuentacuentos, acciones para que ellos descubran para qué son buenos. Ay, yo soy bueno para dibujar y no sabía, me interesa, quiero estudiar. Ay, yo soy bueno para jugar fútbol y no sabía que ya se han descubierto muchos talentos aquí y por cuestiones de necesidades es que no pueden salir a darle seguimiento para eso, para que son buenos. Y pues la satisfacción es más grande, es de ver a los niños felices, más que nada eso, verlos a ellos felices, ver que se sienten aquí, que sienten este un lugar seguro para ellos. Eso es la mayor satisfacción y la mayor recompensa y sobre todo descubrir los solidarios que somos como sociedad. La verdad es que eso sí es muy digno de reconocerle a la sociedad porque gracias a ellos es que existimos, ya cumplimos ocho años y vamos por más y pues todo gracias a la ayuda de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Y gracias Emma, enhorabuena de verdad por todo lo que haces, por todo lo que ha crecido y el impacto que tienen en la vida de tantos niños. Muchísimas gracias Alondra, gracias por el espacio, gracias a ustedes también, los medios de comunicación que siempre nos andan apoyando, visibilizando también las problemáticas o necesidades que hay y también cuando ya se cubrieron esas necesidades también que nos ayudan a que la gente se entere, que aquí el trabajo se hace todo en favor de los niños y pues es nuestro objetivo, seguir haciendo felices a muchos niños y niñas. Que así sea. Muchísimas gracias. Gracias Iracema León, coordinadora del comedor Golondrinas, una persona extraordinaria.